Antes, las provincias recibían solo 10 millones de bolivianos. Ahora, el gobierno departamental de Santa Cruz invierte más de 120 millones de bolivianos redistribuyendo las regalías hidrocarburíferas, mineras y patentes forestales. Yo agradezco, estamos felices, al menos en nuestro municipio, por las grandes políticas de la provincia. Y nosotros seguimos firmes con la economía departamental desde nuestro municipio. Esta es la mayor inversión para provincias en la historia de Santa Cruz. Así se hace gestión, así se hace autonomía al andar. Gobierno Departamental de Santa Cruz.